¿Qué es la función del derecho penal? ¿Qué es la función del derecho penal? ¿Qué es la función del derecho penal? No es un tema que hemos tratado. Vamos a tratar el día de hoy. Es el primer tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la función del derecho penal? ¿Qué es la función del derecho penal? Muy bien. ¿Qué es la función del derecho penal? 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 Se le puede exigir al sujeto, luego de haber cumplido en todo en parte una pena. Por lo tanto, el sujeto que ha cumplido en todo en parte una pena tiene una posición especial en la comunidad. A él se le exige más. Se le exige más. Que se comporte conforme a derecho. Por eso, si vuelve a delinquir, realiza o comete un injusto normativamente más grave por esta doble vulneración de normas. Es una posición teórica que defendió en su momento el profesor Mirpush en su tesis doctoral del año 72, por ejemplo. Luego, la posición que defiende Cereso Mir de la mayor culpabilidad del reincidente, la que usted hace referencia. Es más culpable en tanto que anteriormente se le comunicó de una conducta, digamos, contraria a derecho. Es más, en nuestro país no puede agregar el argumento indicando que cumplió una pena producto precisamente de la infracción. O sea, el Estado ya le comunicó. Se trata de un sujeto especial en tanto ya fue comunicado de su conducta antinormativa, de su conducta contraria a derecho. Tiene una posición distinta, por tanto, se le puede exigir más, una mayor exigibilidad de una conducta conforme a derecho. Por tanto, si vuelve a delinquir, es más culpable que un delincuente primario. Una posición, el mayor injusto. La otra posición, la mayor culpabilidad del delincuente. Existen otras posiciones. Yo coincido con ambas, el mayor injusto y la mayor culpabilidad, pero agrego la de la mayor peligrosidad del delincuente. Al momento de determinar la pena. Claro, porque no basta con que una persona sea reincidente para agravar la pena. ¿Cómo? Alguno se preguntará. No basta con que tenga un pasado criminal. No basta con que haya cometido un delito anteriormente y luego haya vuelto a delinquir para que se deba agravar la pena. Considero, con esto espero ser claro, considero que a pesar que una persona volvió a delinquir luego de haber cumplido una pena, solamente debe agravarse la misma, la pena, en los casos que sea el sujeto peligroso, objetivamente peligroso. Por ejemplo, alguien volvió a delinquir pasado 10 años, 15 años, 20 años. No lo convierte en un sujeto por el paso del tiempo y las características del delito anteriormente cometido y que cometió recientemente en un sujeto peligroso. Imaginemos, cometió hace 20 años el delito de hurto y hoy comete un delito de omisión de asistencia familiar. Este segundo delito no vuelve al sujeto en un agente peligroso para la sociedad, capaz o que justifique un incremento de pena por encima del máximo. Otro elemento, si es que se tratan de un delito como los que acabo de mencionar, hurto y omisión de asistencia familiar, debe haber una relación de injustos, como dije ayer. Pero cuando hay una relación de injustos, lo convierte al sujeto en un agente peligroso. Si alguien cometió un delito de hurto, fue sancionado, cumplió la pena privativa de libertad, pasado tres años vuelve a delinquir y comete el hecho criminal del delito de omisión de asistencia familiar, nuevamente en el mismo ejemplo, a los tres años, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación de injustos que haga que el sujeto sea realmente peligroso? Es, digamos, formalmente es reincidente, pero no es peligroso. Creo que la peligrosidad debe ser un elemento adicional para fundamentar la gravante de reincidencia. Debería ser, digamos, del eje Ferenda. Bueno, bueno. Además, puedo hasta ser una excepción. Uno, como se indica también en la doctrina, el que un sujeto, la hepatisa Schiffer sostiene esto, puede ser que haya delinquido, haya cumplido la pena, en un plazo corto, pongamos tres años, haya vuelto a delinquir, en el que haya una relación de injustos, haya habido una relación de injustos. Sin embargo, excepcionalmente puede considerarse que el sujeto no es peligroso. ¿Qué tal si es que el nuevo hecho cometido de este sujeto se trata de un homicidio por emoción violenta? Anteriormente cometió un delito de robo y el nuevo delito cometido es de homicidio por emoción violenta. ¿Y qué supone el homicidio violenta? Una situación excepcional que lo nubla, que afecta su capacidad de determinación en una conducta. Entonces, este nuevo hecho, homicidio por emoción violenta, por sus características no lo convierte a la gente en un sujeto peligroso, sino que actuó debido a una situación excepcional. Tanto así que la pena es menor a la de un homicidio simple. Vemos que la peligrosidad, como propuesta, debe ser un elemento adicional que debe llevar a fundamentar la agravante de reincidencia. No solamente el mayor injusto, la mayor culpabilidad, como hoy se afirma en doctrina, sino también la mayor peligrosidad. Y ya que estamos, digamos, en un marco de debate dogmático y que nos permite el diálogo, les confieso, alguna vez conversé este tema con el propio profesor Mirkuch y también con el profesor Silvia Sánchez sobre la mayor peligrosidad. Y el tema está en que la peligrosidad como tal es una figura controvertida, el peligroso, el sujeto peligroso. Hoy es obstinado dominante que la peligrosidad se acepta para los inimputables, para imponerles a ellos medidas de seguridad. O sea, aceptar la peligrosidad hoy en día como fundamento de un específico, una específica institución que va a llevar a la agravante de pena, corre, entre comillas, el peligro de que se extienda a otras figuras. Y volver a lo que sucedió, digamos, hace 80 años, cuando se hablaba del sujeto peligroso en virtud de sus características físicas o de su procedencia social. Cuando se superó esa etapa, se superó también la peligrosidad. Y el volver a proponer el tema de la peligrosidad para el derecho penal actual supondría para algunos un retroceso. Yo considero que no. La peligrosidad es parte de nuestro sistema de derecho penal. Es más, lo aceptamos. Usted mismo, al momento de expresar su pregunta y también su respuesta, hizo alusión a los beneficios penitenciarios. Y entre los elementos para poder aplicar un beneficio penitenciario al sujeto condenado es el evaluar si es que hay una probabilidad de que vuelva a delinquir. Es uno de los criterios que sirve al juez para poder darle beneficio penitenciario a un condenado. La probabilidad de que vuelva a delinquir. Además, el Tribunal Constitucional así también lo desarrolla. No hay controversia. Por tanto, se evalúa su peligrosidad. Es decir, si es que va en un futuro volver a delinquir. Y eso nadie lo discute. Más, a nivel procesal, cuando se habla de la peligrosidad procesal, nadie discute esto. La peligrosidad como tal. Hoy vamos a ver que hasta para imponer la prisión preventiva se analiza la peligrosidad. Entonces, la peligrosidad es un concepto que pervive entre nosotros. No hay que dejarlo de lado. En todo caso, hay que limitarla. Hay que limitarla. Y hoy en Alemania y en España se discute este tema normativamente. Porque está de moda las llamadas figuras, digamos, con suerte de medidas de seguridad o custodias de seguridad, como se dice en Alemania, aplicadas a sujetos peligrosos. A los imputables peligrosos. Medidas de seguridad para imputables peligrosos. Y en el anteproyecto del Código Penal nuestro, del año 2009, se postuló la posibilidad de aplicar medidas de seguridad para imputables peligrosos. Entonces, está este tema interesante que merece ser repasado o debatido. Yo, digamos, restringí mi intervención al tema de la reincidencia, pero también puede ser extendido a las medidas de seguridad o hasta medidas cautelares. No sé. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta... ¡Claro! Doctor, ¿usted cree que si un juez aplicar a este criterio que es adicional al tenor literal de la norma de la peligrosidad y no agraba la pena, en base a ello, configuraría el delito de privaridad? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que en nuestro código, artículo 46b, se debe agravarse la pena. Entonces, claro. Yo creo que, en todo caso, debe modificarse la ley como incorporar el tema de la relación de injustos para restringir la posibilidad de agravar la pena por encima del máximo. Pero, o sea, yo creo que sí debe agravarse cuando merece y es necesario el agravante de pena. No descarto la reincidencia. Pero debe restringirse. Debe restringirse. Y el tema del prioricato, yo creo que puede llevar a una interpretación. Con la anterior norma, cuando existía el artículo 46, que incluía el inciso 13 a la reincidencia, era, digamos, permitía al juez tener un abanico de posibilidades, ¿no? Y tener en cuenta a la peligrosidad, ya que se decía puede aplicar teniendo en cuenta estos criterios. Sin embargo, hoy en día solamente existe el 46b, que pareciera, no expresamente, pareciera que obliga al juez a agravar la pena, previa acusación fiscal, cuando así se lo solicite, cuando estamos ante una situación de reincidencia. Bien. Sí. Me voy a referir, doctor, completamente a una o a la consecuencia del perito. Por ejemplo, si, por ejemplo, en nuestro país está en evidencia la ley de prensa del dominio, ¿podrías que entenderte un poquito en cuanto a la explicación y la importancia de la dignidad económica? Sí, a mí me gustaría hablar de las otras instituciones propias de la, digamos, de un derecho penal para algunos llamados de emergencia, o un nuevo derecho penal que atienda a una especial forma de criminalidad, son penales, procesales, pero no es motivo de, si no me voy a, voy a extenderme a otros temas, son características propias de la criminalidad, digamos, de un derecho penal y procesal penal de segunda velocidad, como dije allá. Es decir, donde se flexibilizan principios, se pueden imponer medidas cautelares o anticipaciones de ella en el marco de un proceso. Y uno de los ejemplos de ello es la pérdida de dominio. No quisiera extenderme, son cuestiones estrictamente procesales que no es precisamente los temas que nos convoca el día de hoy. Pero en el descanso podemos conversar con detalle. Muy bien. Es solamente cuando hablamos, cuando no se trata de delitos graves. En el segundo párrafo del artículo 46b, esta es una lista de delitos graves, recuerdan, artículo 46b, ejemplo, homicidio calificado. Si alguien es reincidente a homicidio calificado, en robo agravado, en violación sexual, por mencionar algunos ejemplos de delitos graves, allí no se toma en cuenta el plazo. No se toma en cuenta el plazo. Es decir, no se toma en cuenta aquel plazo de cinco años, que les mencioné, la reincidencia básica, como se denomina en otras legislaciones, la reincidencia básica. Si no hablamos de una reincidencia agravada, donde no se toma en cuenta el plazo entre el cumplimiento de la pena y el nuevo hecho criminal realizado, cuando se trata de reincidencia de delitos graves. Hay una lista, entre ellos homicidio calificado, como dije hace un momento, robo agravado, violación sexual, delito contra la humanidad, entre otros. Se atiende que la peligrosidad pervive, o perdura, a lo largo de la existencia del sujeto que anteriormente ha cometido un hecho criminal grave. Un hecho criminal grave. En mi trabajo que espero publicar el próximo año, y estoy adelantando, considero que debería imponerse un plazo, es cierto, mayor, pero un plazo, finalmente, para poder calcular el grado de peligrosidad del delincuente, a pesar que ha cometido un delito grave. Se postula, como en otras legislaciones se hace, teniendo en cuenta la prescripción de la acción penal, que tiene un plazo máximo, creo que también debe haber un plazo de prescripción de la reincidencia. Podría ser, en los 35 años, lo que es posible es revisar una cadena perpetua, por ejemplo, en ese plazo, también podría ser un elemento a tener en cuenta para poder calcular el plazo de prescripción de la reincidencia. Aquel plazo, aún en delitos graves. Actualmente, la legislación no establece plazos. Sí. Sí. Vale, doctor. En esos países se dio una estadística de lo que son la delincuencia juvenil, lo que vendría a ser el equivalente aquí en el Perú, lo que es Maranga, Maranguita. Y, por estadística se sabe que la mayoría de los menores que ingresan a Maranga, casi todos terminan en los penales del país, la mayor parte. Eso no sé, que yo sepa, no se hace ese seguimiento como sí se hace en esos países. Aparte, en los sistemas penitenciarios alemán y español, la actividad privada tiene participación en la resocialización de los detenidos, de los presos. Incluso hay películas al respecto en donde se ve porque los presos, les enseñan un oficio en la industria, en los respectivos países. Aquí en el Perú eso no sucede. Entonces la pregunta va, ¿en qué medida el sistema penitenciario también vuelve más peligroso a los detenidos, a los presos, a los que ya están condenados? Incluso a los que están todavía procesados pero sin sentencia y que muchas veces incluso son inocentes pero están ya dentro del sistema penitenciario de Perú. Entonces, ¿no cree usted que también es un factor que no se está mencionando y que no se considera? Excelente intervención. A ver, también es uno de los principales cuestionamientos que se hace a la agravante de reincidencia, creo yo, pero no del punto de vista dogmático. Dogmáticamente también se puede cuestionar la agravante de reincidencia, sino del punto de vista político-criminal. Si el Estado no cumplió con su papel, ¿cómo vamos a agravar la pena de reincidente? Se ve su mira al respecto y dice, bueno, si es que es así, entonces, finalmente, quien vuelve a delinquir tiene una menor culpabilidad. Porque él fue víctima de un Estado ineficaz, de un Estado que no cumplió con su función de resocializarlo. En tanto víctima, el sujeto que volvió a delinquir, por tanto, por el segundo delito cometido, no se le debería agravar la pena. Esto ya incorporo mi posición. Si no, se le debería disminuir la pena, ¿no? Sería un atenuante y no un agravante de pena. Claro. ¿Y es correcto esto? Yo considero que no. A pesar de que el Estado no cumplió con su papel de darle las condiciones para que una persona se resocialice, como dije ayer, la resocialización conlleva a que el condenado no sea un mero objeto de la misma, sino un sujeto de la resocialización. Un sujeto a quien se le va a imponer una pena. Y él también debe orientar su conducta hacia el derecho. Escuché en una intervención que se hablaba de la interiorización de las normas. Al condenado no se le debe exigir que interiorice las normas, sino que las conozca y que en virtud de ese conocimiento adecue su comportamiento al derecho. No convencerlo que lo que hizo o no hizo estuvo mal, sino simplemente que lo que hizo estaba contra el sistema jurídico. La pena no puede ingresar a las cabezas de las personas, sino informar de una conducta antinormativa. Entonces, tiene una cuota de responsabilidad el sujeto reincidente a pesar de que el Estado no le brindó las condiciones. También él debe orientar su conducta hacia el derecho. No es un simple objeto de la sanción, sino un sujeto de la sanción. Como dice el profesor Roxin en el libro homenaje a Julio Mayer, como cité el día de ayer. En cuanto a otros países es cierto, las realidades son distintas, pero eso no debe conllevar a tratar al reincidente en nuestro país como una víctima. En todo caso, debería agravarse y tomarse en cuenta al momento del agravante, las condiciones que estuvo en la cárcel, eso sí, pero no descalificar el agravante. Y yo siempre recuerdo que en España hay un estudio, en Cataluña en concreto, sobre la reincidencia juvenil. Tampoco hay estudios en general, digamos estadísticos, sobre la reincidencia. Me atrevería a decir que en Alemania. Cuando lo he estudiado, no he encontrado otra vez, ha sido por un responsabilidad mía que no podía encontrarla, pero sí busqué bastante en España solamente a nivel de la delincuencia juvenil, y en Cataluña solamente. Tampoco estamos ante realidades abismalmente distintas, digamos, que son diametralmente distintas. Hay problemas tanto allá como acá. Claro, con ciertos matices, pero existen los problemas. ¿Quiere hacer una pregunta sobre un tema penitenciario? Por ejemplo, en la cárcel, ya la capacidad ya está más amplia, ya, por ejemplo, para dos mil, eso es un comienzo y mirando, está muy saturado. Entonces, mira, para estar mucho gasto, mantener tantos precios, pero yo no sé, desde el punto de vista, si no puede ser trabajar a los precios, haciendo cartera, cualquier cosa, que te beneficiamos en algo, no sé cuál es su punto de vista, ¿no? Y eso también la habilitación... Sí, debería ser más humana la cárcel, no es un depósito de personas. Entonces, debe haber una adecuada política criminal en cuanto al sistema penitenciario. Lamentablemente no existe, hay estadísticas, sobre eso sí, bastante en nuestro país, o algo que ya está dicho, ¿no? Existe el diagnóstico. Nuestro sistema penitenciario colapsado, lamentablemente. Una situación extrema en la que nos encontramos, que no debe llevar a delegitimar la reincidencia como agravante, ya lo dije. Pero sí, esto debe llevar a que reflexionemos y que nuestros políticos se preocupen en cambiar este sistema. Y, digamos, esto de los trabajos forzados en la selva, yo considero que, o en otros sitios recónditos, no me parece una salida adecuada, porque estaría instrumentalizando al ser humano, por más que sea un condenado. En todo caso, debería haber mejores cárceles, que no sean depósitos de personas, por ejemplo, que den las condiciones para que se procesalice. Digamos, ese es el ideal. Para ello debe haber una voluntad política. Por eso, cuando hablamos de reincidencia, es parte del sistema integral del derecho penal. ¿Hemos visto? La agravante de pena, sistema penitenciario, a nivel procesal también, porque el fiscal tendría que pedir la agravante de reincidencia al momento de acusar, etc. Es un tema que penetra cada una de las ramas del derecho de modo integral. Bueno, voy a continuar con lo que tenía programado, como dije al inicio. Y, adelantándonos, ¿no? Al final de esta sesión, digamos, como parte de su culminación, vamos a... He traído dos libros que voy a presentar este martes 23 en la unidad de posgrado de la Universidad San Marcos, en Jesús María, a las seis y media de la tarde. El libro sobre introducción al derecho penal. Y he traído dos libros para regalar. Para regalarles a cada uno, digamos, a quienes salen sorteados, ¿no? A quienes salen sorteados. Dos libros a quienes salen sorteados al final, como dije, de esta sesión. Bien, entonces, hablábamos ayer sobre el tiempo y el derecho penal. Tenemos poco tiempo, precisamente, vamos a tratar sobre este tema. El tiempo y el derecho penal. Y hemos dicho que el tiempo es un dato de la realidad que tiene efectos normativos. Lo vimos en la reincidencia. También lo vemos cuando se habla del plazo razonable del proceso. ¿No? ¿Recuerdan? Un proceso llevado temporalmente de modo irrazonable puede llevarnos también a concluir de que la pena ya no resulte necesaria. El caso de Walter Chacón, a quien se le excluyó de un proceso debido a que este duró cerca de ocho años sin justificación y se le excluyó, como dice en su momento, del proceso. Tácitamente nos está diciendo que la pena ya no resultaba necesaria, si acaso merecía pena. Ya no había necesidad de proceso y de pena. Por el paso del tiempo. Otros autores postulan que un plazo irrazonable puede llevar a que el juez lo tenga en cuenta al momento de determinar judicialmente la pena si es que advierte responsabilidad penal en el agente. Porque un proceso largo puede haber alterado el conocimiento que tenga el agente de su conducta antinormativa anteriormente realizada. Entonces puede haberse ya resocializado por el paso del tiempo. Por ejemplo, un proceso de dieciocho años, por ejemplo, que existe, que les conté el día de ayer, y esta persona procesada de dieciocho años no ha vuelto a delinquir, tiene una conducta a prueba, en el supuesto que se ha encontrado responsable, en el peor de los casos debería disminuirse la pena por el paso del tiempo. ¿Aquel fin preventivo que se buscaba con la pena acaso no se habría cumplido? ¿O por lo pronto la pena no debería alterarse en beneficio de ese sujeto? Por el paso del tiempo, considero que sí. El paso del tiempo tiene efectos normativos a nivel sustantivo y a nivel procesal. Y un ejemplo clásico de esos es, precisamente, sobre la prescripción de la acción penal, lo que me preguntaron al inicio. Es otro tema donde se observa que el paso del tiempo tiene efectos normativos. Sobre la prescripción de la acción penal se ha dicho mucho. Sobre este tema no voy a ingresar al contenido que es artículo 80, 83, en concreto del Código Penal, sino ver cómo enlazar esta figura con el sistema integral del derecho penal, como hemos venido haciendo. Se dice que se trata de una figura que tiene una naturaleza sustantiva, una naturaleza procesal. Y valga la oportunidad, mientras preparaba la ponencia de la Código Penal, ya hace algunas semanas, y recordé que cuando era estudiante estaba en el Colegio de Abogados, y sobre este tema expuso el doctor José Neira. Hace mucho tiempo, no sé si se recuerda, en el Colegio de Abogados, año 2001, 2002, yo era estudiante y, digamos, primera vez que había escuchado sobre la prescripción de la acción penal y los fundamentos sustantivos y procesales. Y me parece grato que hoy, precisamente, quien expuso aquella vez y llevó a que me interese el tema, esté hoy presente aquí como espectador. El fundamento sustantivo procesal. Algunos sostienen que la prescripción de la acción penal es una causa que extingue la acción penal. Por tanto, tiene una naturaleza procesal. Extingue la acción penal. Artículo 80 del Colegio Penal. Extingue la acción penal. Los que defienden una posición sustantiva, en concreto, dicen que la prescripción, en realidad, lo que hace es eliminar la responsabilidad penal del sujeto por el paso del tiempo. O sea, por el paso del tiempo, ya el hecho dejó de ser penalmente relevante. Una posición procesal y una posición sustantiva. ¿Cuál, finalmente, es la naturaleza de la prescripción de la acción penal? Elimina la responsabilidad o es simplemente una causa que extingue la acción penal, pero la responsabilidad puede ser o puede mantenerse latente. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Desde el punto de vista penal, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos. Dice que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. Es decir, la prescripción de la acción penal, ¿de acuerdo a esta sentencia del TC? No es simplemente una causa que extingue la acción penal, sino que borra los efectos nocivos del hecho. Al parecer tiene un efecto sustantivo y no solamente procesal. En otra sentencia, en el segundo párrafo dice que la prescripción de la acción penal limita la potestad punitiva del Estado, se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal, hasta aquí, ¡uy! Procesal, ¿no? Procesal. Pero, además, se indica y con él se extingue la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. Se extingue la responsabilidad penal. ¿No? Por tanto, tendría un efecto sustantivo por el paso del tiempo. El sujeto ya no es responsable. ¿Qué dice la Corte Suprema? En el Acuerdo Plenario 8 del año 2008, sobre todo el segundo párrafo, volvemos al segundo párrafo, la prescripción radica en la falta de lesividad de tales hechos. Los acontecimientos, los acontecimientos que ya forman parte del pasado, no ponen en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que justifique su sanción. Ya el hecho pierde lesividad, pierde relevancia. No es que simplemente el Estado renuncie a investigar, sino que el hecho ya no es importante para el derecho penal. Por tanto, en una resolución en el que se aplique la prescripción de la acción penal, la autoridad no puede pronunciarse sobre la relevancia penal del hecho, porque el hecho de por sí ya dejó de ser relevante. No puede decir, por ejemplo, si bien se determinó que es responsable, sin embargo, se extinguió la acción penal por el paso del tiempo. No puede decir esto. Ya que el paso del tiempo hace a que el sujeto no sea responsable. Pareciera que estoy hablando de temas muy abstractos. No, temas concretos. Porque en la práctica algunas personas, por ejemplo, las víctimas, hay un proceso largo, no vamos a un proceso por estafa. Prescribe extraordinariamente a los nueve años. Cuando pasa el tiempo, no hay una sentencia en contra de esta persona, ya se va a aplicar la prescripción extraordinaria, pero puede ser de que existan los elementos para declarar responsable a este sujeto por estafa, pero ya está a punto de prescribir la acción penal. Por diversas razones, pero está a punto de prescribir la acción penal. Entonces, a la víctima, ¿qué le convendría? Bueno, es probable que prescriba la acción penal, pero sí me convendría que el juez diga prescribió la acción penal, pero se advierten elementos que acreditan su responsabilidad, pero no se le puede sancionar ya que está prescrita la acción penal. Eso le convendría a la víctima, y de tal manera que esta resolución pueda hacerla valer en otra vía, en la vía civil, o sea, mediáticamente. Pero no, si es que atendemos que la prescripción tiene una naturaleza, la prescripción de la acción penal tiene una naturaleza sustantiva, tal como lo ha señalado el TC, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en este acuerdo plenario 8 del 2008, la prescripción de la acción penal extingue también la responsabilidad penal por el hecho. El hecho dejó de ser nocivo. Entonces, no puede pronunciarse sobre aquel hecho que fue objeto de análisis. Entonces, resulta interesante esta, por lo menos personalmente resulta interesante esta posición asumida. Lo cierto es que el fundamento de la prescripción es que por el paso del tiempo decae la necesidad de pena. En nuestro sistema hay una prescripción ordinaria y una prescripción extraordinaria. Prescripción ordinaria, prescripción extraordinaria. Ordinaria, artículo 80 del Código Penal, la acción penal prescribe, cuando, contabilizado desde el momento del supuesto hecho delictivo, transcurre el plazo establecido por el legislador al indicar la pena máxima. La pena máxima. En el delito de estafa la pena máxima es 6 años. Si desde el hecho cometido han transcurrido más de 6 años, entonces, ordinariamente habrá prescrito la acción penal. ¿Cuándo habrá prescripción extraordinaria? La prescripción extraordinaria se da cuando dentro del plazo ordinario hay una causa que interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal. Pongamos en el delito de estafa, dentro de los 6 años justo empieza a investigar el Ministerio Público. Artículo 83 del Código Penal, la actividad del Ministerio Público interrumpe el plazo de prescripción de la acción penal. El plazo de prescripción ordinario de la acción penal. ¿Cuál es la consecuencia? Que se establece un plazo extraordinario. Es decir, se aumenta el plazo ordinario en una mitad. En el caso de la estafa el plazo ordinario era 6 años, ¿no? Porque la pena máxima delito de estafa es 6 años. El plazo extraordinario 9 años. Contabilizado desde el momento del supuesto hecho criminal. Plazo ordinario o plazo extraordinario. Muy bien. Entonces, si es que a alguien se le pretende investigar por delito de estafa y han pasado más de 9 años, ya, digamos, no resulta legítima una investigación porque la acción penal habría prescrito. ¿No? Habría prescrito. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo decae la necesidad de intervención del Estado. Decae la necesidad de pena por el mero paso del tiempo. Por el mero paso del tiempo. Entonces, los fines que se busca alcanzar con la pena, fin preventivo, fin retributivo, ya no resultan necesarios. En este caso, por el que ha transcurrido el plazo establecido por la ley. Entonces, la necesidad de pena constituye el fundamento desde mi punto de vista, siguiendo el profesor Ramón Ragués, el fundamento del agravante de reincidencia. Ahora, hay algunos problemas que a nivel de la práctica y en el doctrinal se han planteado en cuanto a la prescripción de la acción penal. Hay, digamos, he presentado solamente tres de ellos. Sobre la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal en los delitos contra el patrimonio del Estado cometido por funcionarios o servidores públicos. El tema del artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal del año 2004, que lleva a que se suspende el plazo de prescripción de la acción penal cuando se formaliza la investigación preparatoria. Y, en tercer lugar, la prescripción de la acción penal y la comunicabilidad de la aceptación especial a los extraños. Es decir, cuando se trata de sujetos no cualificados, por ejemplo, un cómplice en delito especulado, al autor de especulado se puede duplicar el plazo de prescripción de la acción penal. Pero, ¿se le puede duplicar el plazo de prescripción de la acción penal al cómplice que no tiene esa cualificación especial? ¿Extranios? ¿Sí o no? No, claro, autor, muy bien, pero vamos a tratar y vamos a desarrollar ese tema y qué es lo que dijo la Corte Suprema al respecto. En cuanto a la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal, hemos dicho que el fundamento de la prescripción de la acción penal está en la necesidad de pena. ¿No? Por el paso del tiempo decae la necesidad de pena, de intervención del Estado con una sanción, por el paso del tiempo. ¿Bien? Pero habrá una mayor necesidad de pena por diversos factores. Por ejemplo, en el caso del delito contra la humanidad, existe la imprescritibilidad. Porque se entiende que por las características del delito, aumenta la necesidad de intervención del Estado, la necesidad de pena. También la necesidad de pena puede morigerarse en virtud de las características del sujeto. En el caso de los menores de edad, por ejemplo, se rige por el criterio de los niños y adolescentes, que invoca un menor plazo de prescripción de la acción penal. Etcétera. Y que en nuestra legislación se establece que se duplica el plazo de prescripción de la acción penal cuando el delito analizarse, evaluarse, supone que sea cometido por un funcionario o servidor público en contra del patrimonio del Estado. En contra del patrimonio del Estado. Entonces, ¿cuál es la razón de ello? Endurecer el trato penal al ciudadano que comete un delito en virtud de la función pública que ostenta y que por su vinculación y que tiene una vinculación directa con el patrimonio del Estado. Hablemos de vulneración de normas. Y con esto, ya ustedes advierten mi posición dogmática, normativista, no yacopsiana, sino un normativismo basado en los postulados de Wolfram Frisch, de Santiago Mir, de Silva Sánchez. Un normativismo basado en que todo sujeto está determinado por las normas que establece el legislador a través de los tipos penales. Y aquí, en los casos de delitos cualificados, aquellos que afectan al patrimonio del Estado, estos sujetos cometen un hecho criminal más grave, normativamente más grave también. ¿Por qué? Porque vulnera dos tipos de normas. Usted, funcionario público, no debe de abusar de la función pública. En primer lugar, una norma de prohibición. Y luego, otra norma. También exigirle al mismo sujeto. No abuse de la función pública y además, en tanto usted está vinculado con el patrimonio del Estado, se le ha depositado la confianza en el buen, en la correcta administración del patrimonio del Estado. Usted tiene el deber de salvaguardar el patrimonio del Estado. ¿No? Muy bien. Entonces, tiene un doble deber. Uno negativo, otro positivo. Uno negativo, no abuse de la función pública y otro positivo, salvaguarda el patrimonio del Estado. Por eso, su conducta es normativamente también más grave que la de un simple particular que tiene o que, digamos, que administra un patrimonio privado. De allí que el acuerdo plenario 1 del año 2010, en él se menciona que para que se agrave la pena al sujeto cualificado en estos casos, él debe tener un vínculo de derecho con el patrimonio del Estado. El sujeto cualificado de derecho en virtud de un título, como alguna vez escuché hace un momento por aquí, en virtud del título debe estar relacionado con el patrimonio del Estado. Aquel administrador de facto, por ejemplo, del patrimonio del Estado y que, por ejemplo, se lo apropie él mismo, no podría cometer un delito contra el patrimonio digamos, funcionarial, evidentemente, por tanto, tampoco se le podría incrementar el plazo de prescripción de la acción penal. Solamente se incrementa el plazo de prescripción de la acción penal aquel que tiene un vínculo directo con el patrimonio del Estado y un vínculo directo de derecho, no de hecho. Y, en segundo lugar, debe haber una lesión efectiva al patrimonio del Estado para que se pueda duplicar el plazo de prescripción de la acción penal y, por tanto, duplicarse la posibilidad de imponerle una sanción ya que se amplía el plazo de prescripción de la acción penal. Una lesión efectiva y esto tiene una implicancia directa con el delito de colusión desleal hoy en día. Artículo 384 del Código Penal regula dos formas, dos modalidades de colusión, la básica y la agravada. En la básica sabemos que a la gente se le sanciona no por haber lesionado efectivamente el patrimonio del Estado, sino por haber puesto en peligro concreto el patrimonio del Estado. Y si el acuerdo plenario señala expresamente que se requiere de una lesión efectiva al patrimonio del Estado, no se va a poder duplicar el plazo de prescripción de la acción penal en los casos de colusión desleal en su modalidad básica. Solamente en su modalidad agravada, aquella que exige, sí, la lesión efectiva al patrimonio del Estado. Recuerden el artículo 384 del Código Penal sanciona al funcionario que en el marco de una contratación pública se colude con los interesados, dice el artículo 384 primer párrafo, con el propósito de causar perjuicio patrimonial o perjuicio al Estado, con el propósito, no es que cause, con el propósito, un elemento subjetivo distinto al dolo, aspecto subjetivo, pero no es objetivo, no se requiere que objetivamente lesione al patrimonio del Estado en la modalidad básica. Y en esa modalidad no se va a poder duplicar el plazo de prescripción de la acción penal, sí en la modalidad agravada, aquella que exige la lesión efectiva del patrimonio del Estado. Otros temas controvertidos acerca del delito de malversación de fondos, que es un delito funcionarial, pero que no afecta el patrimonio del Estado, porque se desvía, se desvía el destino del patrimonio del Estado, pero no afecta al Estado en sí mismo, en cuanto, o sea, el Estado no sufre la pérdida de su patrimonio. El delito de negociación incompatible tampoco conlleva una afectación, una afectación o una lesión efectiva al patrimonio del Estado. En fin. Sí, doctor. El delito de la acción penal, el delito de la acción penal, el delito de la acción penal, quien sí Дж evidence es directa o indirectamente. Si nosotros no tenemos el directamente, o sea, si se sabe por el elemento queoping directamente, podría haber elemento de relación funcional en un huestud kalau ator, pero indirectamente no habría un elemento, en medio del centro, la evaluación funcional. Bien, claro, uno puede decir que esta norma, esta disposición, en todo caso, que se dice que la gente directa o indirectamente pueda o afecte el patrimonio del Estado, mezclando las modalidades, la básica y la grabada, solamente podría advertirse ello en la modalidad directa, pero no cuando la gente indirectamente se vale de un tercero para perjudicar el patrimonio del Estado. Yo considero que resultó innecesaria la inclusión de esta disposición en la que la gente directa o indirectamente afecta el patrimonio del Estado, ya que existen las figuras de la autoría y participación, existen las formas de autoría, puede ser que la gente se valga de un tercero para coludirse con los interesados, o sea, para que él no aparezca, para que él se cuide, se resguarde precisamente. Entonces, en este caso se está valiendo de un tercero para que pueda perjudicar al Estado y con ello indirectamente está vinculado con el hecho criminal. Creo que en este caso también el sujeto es autor, ya sea porque se vale de un intermediario no capaz de ser, un intermediario a quien no se le puede imputar colusión de leal, pero sí complicidad en la colusión. Pero el autor sería aquel que tuvo el dominio de la situación típica, la persona de atrás es el funcionario público que se vale precisamente del tercero. Que se vale del tercero. Claro, uno de ustedes se preguntará, y con esto ingreso a un tema ya muy sensible en la dogmática penal, ¿dominio del hecho en delito de infracción de deber? Porque algunos, Jacobs, por ejemplo, dicen, no, no puede haber dominio del hecho en delito de infracción de deber. Yo considero que el dominio del hecho, a pesar de la crítica, tiene algún sentido en cualquier tipo de delito, porque lo que se sanciona son comportamientos, es la posibilidad que la gente tenga el dominio de la situación típica. Y esto puede darse en delitos comunes como en delitos especiales. Pero bueno, no quisiera ingresar a ese tema a debatir, porque es muy amplio también. Bien, volvemos a otro tema igual de interesante, acerca de los alcances del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal del 2004. ¿Qué se indica en este artículo? Como ustedes leen en la pantalla, este artículo se indica que la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. La formalización de la investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. Suspenderá. Por tanto, uno, si interpretara literalmente esta disposición del Código Procesal Penal del 2004, indicaría, bueno, el solo hecho de que se formalice una investigación preparatoria va a hacer que se suspenda los pasos de prescripción. ¡Ojo! No que se interrumpa, no es que se va a ver un plazo adicional, no, no, sino que se suspende. ¿Hasta cuándo? Según algunos, hasta que culmine el proceso. Hasta que culmine el proceso, entonces nunca va a prescribir. Entonces estaría derogando tácitamente artículo 83 del Código Penal, artículo 84, no se está aplicando. Vayamos a ver lo que se indica en estos artículos. Artículo 84 del Código Penal. Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido. ¿Cuándo se suspende? Acción penal. Cuando en otro procedimiento tenga que resolverse una cuestión determinante para el inicio o continuación del proceso penal. Se procesa por la comisión del delito de usurpación. Y hay un proceso civil donde se discute la posesión del bien inmueble. Entonces, mientras se resuelvan en el proceso civil el tema de la posesión legítima del bien inmueble, se va a suspender el plazo de prescripción de la acción penal. En otro procedimiento. Pregunta. ¿La formalización de la investición preparatoria será en otro procedimiento? ¿Será en el mismo proceso? Entonces, no se colige con el artículo 84 del Código Penal, que nos indica cuándo se suspende el plazo de prescripción de la acción penal. ¿Qué se menciona en el artículo 83 del Código Penal? La prescripción de la acción penal se interrumpe, o ya no se suspende, se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, etcétera, se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso. ¿Cuál es el efecto de la prescripción, de la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal? Que se amplía el plazo de prescripción ordinario en una mitad. En una mitad. Artículo 83 del Código Penal. No es que se suspenda, sino que se amplía el plazo de prescripción en una mitad. Por las actuaciones, por ejemplo, del Ministerio Público. Repito, la formalización de la administración preparatoria. ¿Quién la realiza? El Ministerio Público. ¿Es una actuación del Ministerio Público? Entonces debería, desde mi punto de vista, interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, no suspender. Si interpretamos adecuadamente el artículo 83 y 84 del Código Penal con el artículo 339, inciso 1 del Código Progresal Penal del año 2004. Pero voy a seguir, voy a continuar con esto porque fue materia, precisamente, de mucho debate a nivel doctrinal. No tanto dinero doctrinal, pero sí a nivel de la Corte Suprema y a nivel de juzgados y salas en nuestro país. ¿Qué se indicó en el Acuerdo Plenario 1 del año 2010? Se estableció como presente vinculante que dicho precepto legal, artículo 339, inciso 1 del Código del 2004, constituye una suspensión sui generis. Como no se adecua a lo mencionado en el artículo 84 del Código Penal, se trata de una suspensión sui generis. Especial. Diferente a la prescrita en el artículo 84 del Código Penal, que deja sin efecto el tiempo transcurrido entre la formalización de la administración preparatoria hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin. O, en su caso, hasta que sea aceptada la solicitud de sobrevicimiento del fiscal. Es decir, hasta que culmine el proceso, se va a suspender el plazo de prescripción de la acción penal. De acuerdo a esta inicial posición de la Corte Suprema sobre la interpretación del artículo 339, inciso 1 del Código Progresista Penal del 2004. Bueno, se dieron diversos argumentos que en este acuerdo, a fin de sustentar la posición de que se trata de una suspensión sui generis, se dijo que es obligación del Estado proveer los mecanismos necesarios para la realización de la pretensión punitiva derivada de un delito, en la medida que el acto de formalización de la administración preparatoria demuestra que existen posibilidades de éxito en la investigación del presunto delito y que la infracción debe ser sancionada a motivo por el cual la ley le otorga un mayor tiempo para la persecución del delito. Es decir, hace un mayor tiempo, pero ¿cuál es el máximo? ¿El fin del proceso? Debería dar un mayor tiempo, sí, pero limitado o limitado hacia el fin del proceso, hacia la culminación del proceso, de punto de vista, me pareció errada esta inicial posición de la Corte Suprema. Digo inicial porque luego varió. Bueno, vamos a continuar. Existe jurisprudencia que resolvió en su momento de modo distinto al acuerdo plenario del año 2010, 1 de los 2010. Así cito lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones de Guaura. Nos apartamos del acuerdo plenario 1 del 2010 en el desarrollo del tercer tema, en el entendido que el artículo 3.3.9.1 del Código Procesal Penal se debe entender como interrupción y no suspensión. Ello debido a que, en tanto existen normas contradictorias que regulan la suspensión y la interrupción de la prescripción de la acción penal, en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable debe estarse a lo dispuesto por la ley más favorable. Para la Sala de Guaura, digo, a ver, el 3.3.9.1 establece que la formalización es una causa de suspensión. Y en el Código Penal la actuación del Ministerio Público es una causa de interrupción. No es suspensión. Entonces hay duda. El Código Penal dice esto y el Código Procesal Penal dice otra cosa. En caso de duda hay que acudir a lo más favorable. Y lo más favorable es entender que la formalización de la Administración Preparatoria interrumpe, no suspende el plazo de prescripción de la acción penal. En igual sentido se pronunció el tercer juzgado de Administración Preparatoria de Trujillo. Entendido de que la formalización de la Administración Preparatoria interrumpe, no suspende el plazo de prescripción de la acción penal. Nuevamente con el argumento que se trata de la ley penal más favorable. Debido al debate nuevamente se puso en, digamos, sobre la carpeta los alcances del artículo 339 inciso 1 del Código Procesal Penal del 2004. La Corte Suprema convocó a un pleno extraordinario, en el que tuve la oportunidad de participar y exponer desde mi punto de vista el por qué debe entenderse esta figura como una causa de interrupción y no como una causa de suspensión. En resumen, en tanto se trata de una actividad del Ministerio Público se trata de una actividad del Ministerio Público y una actividad del Ministerio Público conforme históricamente y sistemáticamente se entiende interrumpe no suspende el plazo de explicación de la acción penal y que si entendiéramos que se suspende el paso de explicación de la acción penal estamos poniendo en desventaja al ciudadano que se encuentra sometido a un proceso porque nunca para él va a prescribir la acción penal. Entonces, se estaría derogando tácitamente el artículo 83 y 84 del Código Penal para los casos de formalización de administraciones preparatorias. En acuerdo plenario 3 del año 2012 se concluyó lo siguiente que la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339 inciso 1 no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de la prescripción más una mitad de dicho plazo. Pero lamentablemente en el desarrollo del acuerdo plenario 3 del año 2012 se indicó que lo que se establece en el artículo 339 inciso 1 del código de 2004 se trata de una causa de suspensión así empezó una causa de suspensión pero que el efecto es el siguiente el efecto es que es una causa de suspensión que no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad personalmente me considero que la consecuencia es positiva se establece un plazo máximo el plazo ordinario más su mitad es decir la formalización va a conllevar a que a que hay un plazo máximo que es el plazo ordinario más su mitad no lo dice expresamente pero se trata de una causa de interrupción ¿por qué? artículo 83 del código penal la interrupción ¿qué conlleva? que el plazo ordinario de prescripción se aumente en una mitad lo mismo resuelve la Corte Suprema pero lamentablemente lo sigue llamando suspensión y no interrupción pero ya más allá de denominaciones me parece positivo que se establezca ya un máximo y no se considere un plazo ilimitado cuando se formalice la administración preparatoria un plazo limitado me refiero a la prescripción de la acción penal ahora el problema está el problema está y que puede llevarnos a debatir hasta las 9 de la noche un viernes lo cual no es por más que nos guste el derecho penal pueden estar muy cansados ustedes el problema está en lo siguiente ¿desde cuándo empieza a contabilizarse este plazo que ha indicado la Corte Suprema? porque el plazo que indicó la Corte Suprema es no bueno la formalización debe conllevar a que hay un plazo para la prescripción de la acción penal hay un límite ya no como antes entendía en el año 2010 que era ad infinitum sino un límite un límite un límite es el plazo ordinario más su mitad un plazo ordinario más su mitad ah bien entonces el plazo ordinario más su mitad uno buenamente puede decir el plazo ordinario contabilizado como todo plazo ordinario desde el momento del supuesto hecho delictivo es lo más razonable y creo que es una posición que algunos profesores mantienen no se ha escrito mucho sobre el tema pero algunos profesores mantienen esta idea que el plazo ordinario debe ser desde aquel momento del supuesto hecho delictivo artículo 82 del código penal pero y aquí expreso una preocupación tuve la oportunidad de hablar con con algunas otras personas que sostienen que no, no, no se empieza a contabilizar desde el momento de la formalización desde el momento de la formalización se empieza a contabilizar el plazo ordinario y solamente una mitad me parece que están tergiversando la norma porque todo plazo ordinario de precisión de relación penal tiene como inicio la supuesta realización del hecho delictivo no un acto procesal desde que están interpretando erróneamente esa posición y quisiera en todo caso si uno tiene conocimiento sobre cómo se está manejando o han visto por su experiencia este tema pero eso es lo que yo pueda decir lo que yo puedo decir al respecto y sobre este sobre este punto como dije en su momento al establecer un punto de inflexión causado por la actividad del ministerio público materialmente se está regulando una nueva causa de interrupción y no de suspensión de la acción penal ¿no? artículo 3.3.9 me parece que es una causa de interrupción y no de suspensión ¿no? no hay aclaración en cuanto al momento de la contabilización o cuando se empieza a contabilizar el proceso de prescripción como dije hace hace un momento para finalizar en cuanto a este tema es rápido la prescripción de la acción penal y los extraños se ha dicho que se duplique el plazo de prescripción de la acción penal se duplica cuando se trata de la evaluación de un delito especial y de infracción de deber que lo comete un funcionario o servidor público en contra del patrimonio del Estado eso es lo que se ha hecho ¿no? claro se lo va a duplicar en contra de ellos el plazo de prescripción de la acción penal ¿qué pasa con los extraños? es decir aquellos sujetos que participan del hecho delictivo pero no ostentan la cualificación especial los cómplices por ejemplo por ejemplo los cómplices aquellos particulares o ciudadanos que ayudan al funcionario público a que comete el delito por ejemplo de peculado o puede ser también otro funcionario público pero que no ostenta la cualificación especial que es un cómplice también puede ser un extraños frente a ellos también se le debe duplicar el plazo de la prescripción de la acción penal me parece acertado lo señalado por la Corte Suprema en consecuencia los que no destentan esas condiciones o sea los extraños no infringen deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y en ese sentido no son merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de prescripción es en ese contexto el marco concretado para el autor de un delito de infracción de deber en términos de prescripción no puede sostener una mayor extensión a lo mismo para los extraños es que se afirma que los sujetos no cualificados los extraños no tienen ningún deber jurídico con el patrimonio del Estado si lo tiene el funcionario cualificado ellos sí no los extraños a los extraños o funcionarios cualificados ellos sí se debe duplicar el proceso de prescripción no así a los extraños me parece acertada esta posición y también este acuerdo plenario porque aborda el concepto de dominio del hecho delito de infracción de deber muy interesante que pensaba ingresar a debatir pero por razones de tiempo nuevamente el tiempo y el derecho penal no voy a poder hacerlo otro tema que vengo a exponer ahora son faltan dos solamente dos las medidas cautelares en el caso de una medida precautelar medidas cautelares personales y el derecho penal claro uno ha estudiado esos temas desde la perspectiva constitucional desde la perspectiva procesal pero uno también puede abordar esos temas desde la perspectiva penal sustantiva veamos sabemos que bueno que en la constitución no existe una definición de fragancia si en el artículo 24 deciso 2 literal f se da una se menciona la fragancia pero no se define la fragancia nadie puede ser detenido si no por mandato escrito y motivado por el juez o por las autoridades policiales en caso de fragancia delito en la doctrina la fragancia digamos hay diversas formas de fragancia la tradicional o estricta cuando el sujeto es sorprendido en el momento mismo de estar ejecutando el delito va a sustraer la cartera y la policía lo advierte que está próximo a sustraer la cartera fragancia estricta cuasi fragancia cuando ya se ha ejecutado el delito pero es detenido poco después ya que no se le perdió de vista desde entonces no habría llegado a consumar cogió la cartera y estaba fugando entonces el policía llega a advertir de este comportamiento y lo detiene cuasi fragancia presunción de fragancia cuando solo hay indicios razonables que permiten pensar que es el autor del delito lo que otros llaman fragancia virtual se encuentra con las pruebas del delito pasado un tiempo establecido por la norma son tres tipos de fragancia y voy a abordar como dije desde el punto de vista penal sustantivo no quisiera ingresar al debate procesal constitucional del tema y referirme solamente a la fragancia estricta por allí que a la cuasi fragancia por lo tanto me voy a restringir el enfoque a la fragancia estricta o a la cuasi fragancia en el 259 del código procesal penal del año 2004 se regula la fragancia existe fragancia cuando la gente es descubierto en la realización del hecho punible el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible cuatro el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel etcétera pero todo hace referencia al hecho punible por lo tanto la fragancia como tema no se agota con este término fragancia si no es flagrancia delictiva de haber cometido un delito un delito pregunta y con esto la análisis penal ¿cuál es el alcance del concepto delito en la detención por flagrancia? se debe haber observado que una persona ha realizado una conducta típica injustificada culpable y punible el delito de acuerdo a la posición tradicional supone que la gente ha cometido una conducta típica antijurídica culpable y punible esto para imponer una sanción penal lo mismo hay que considerar cuando se habla de delito en casos como la detención por fragancia delictiva tiene el mismo alcance o dicho de otra manera cada una de estas categorías tienen el mismo contenido que cuando se las analiza para imponer una pena en primer lugar quiero señalar algo que para algunos operadores lo digo por mi experiencia en programas de capacitación en materia sustantiva en el marco del código procesal penal de 2004 manifestaron no pues algunos me dijeron profesor el policía a él no se le puede obligar a que determine si fue la conducta típica antijurídica culpable y punible o que fue típica no se le puede obligar el policía detiene nada más cuando ve que está lo que yo estoy postulando ahora no estoy creando algo estoy describiendo lo que sucede en la realidad con el propósito de establecer límites porque como lo que dije al inicio de este taller en todo momento imputamos todos imputamos damos significado a los comportamientos si es que alguien aparece de momento ojalá no pase ingresa a este salón y con un arma dispara y coge el celular de la doctora que está atrás y se va ¿qué vamos a decir nosotros? que ha cometido un robo estamos imputando un policía también puede decir eso está imputando imputamos ¿por qué hay que desvalorar el trabajo policial? ellos también imputan y obviamente imputan cuando alguien está sustraendo un celular y el policía observa y lo detiene es porque ha imputado ha hecho una inicial imputación ha hecho una inicial imputación ¿ven? siempre se imputa además acá vamos voy a mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 13-24-2000 del caso 4 suyos en él planteo la siguiente pregunta ¿la simple cercanía al lugar donde acontece un delito es suficiente para calificar la flagrancia delictiva? considero que dicho dato objetivo o fáctico no es suficiente para considerar que una persona fue percibida en flagrante delito decir lo contrario llevaría a la errónea conclusión de que todas las personas incluyendo autoridades distintas a la interviniente estarían inmersas en la pretendida flagrancia así lo indicó el Tribunal Constitucional es decir no basta con que una persona esté cerca al lugar de los hechos para considerarla supuesta responsable de un hecho criminal que permita su detención o valide su detención en caso de flagrancia sino debe haber realizado un comportamiento por lo tanto la policía en aquel momento cuando detuvo a personas que estaban cerca al lugar de los hechos no imputó simplemente vio a la persona cerca y la detuvo para que haya una detención por flagrancia directiva presente debe haber una inicial imputación de un hecho directivo y que supone imputación interpretar darle un significado a los comportamientos en este caso hubo personas que estaban cerca nada más y no realizaron comportamiento alguno por eso no fue válida la detención siempre debe haber una imputación ahora los alcances de la imputación la tipicidad anticulicidad culpabilidad punibilidad vamos a ver ahora por ejemplo un policía observa que una persona cuya cara está descubierta por un pasamontaña ojo ingresa por el techo a una casa ajena dicho policía también observa que dos personas que trabajan como seguridad de dicha urbanización vecinal y que poseen armas o sea dos personas que están de seguridad y poseen armas están cerca al lugar de los hechos cerca al lugar donde este sujeto con pasamontañas está ingresando por el techo a una casa y no hacen nada para evitar el acto criminal siendo que entre comillas testigo del mismo están ahí mirando están cerca miran que está ingresando un sujeto con un pasamontañas a una casa ellos tienen la obligación de vigilar no hacen nada la policía observa este hecho global ¿a quiénes debe detener el policía? en primer lugar a quien está ingresando a la casa debe detener porque evidentemente está imputándole un comportamiento inicialmente criminal por lo menos el delito de violación de domicilio sino hurto agravado la pregunta es ¿debería detenerse también a los integrantes de a los miembros de seguridad disculpen? sí, ¿no? yo considero que sí yo considero por lo menos mayoritariamente creemos que sí quien diga que no levante la mano no, pongamos el policía el policía debería detener a los integrantes de seguridad sí, ¿no? claro, uno pero uno puede por tanto mencionar lo siguiente los miembros de seguridad habrían la sospecha de que estarían cometiendo un hecho criminal por permitir que un sujeto un tercero ingrese a una casa habría había habido una complicidad o coautoría tal vez el policía no puede definir esto vamos a ver el tema de la autoridad y participación en caso de medidas cautelares en un momento pero por lo menos no puede definir el policía al momento de evaluar la conducta de los miembros de seguridad si son autores o cómplices pero sí puede imputarle inicialmente un hecho criminal no por comisión sino por haber realizado una conducta positiva sino por por omisión es decir comisión por omisión tiene un deber de garante lo que hemos estudiado en parte general deber de garante artículo 13 del código penal comisión por omisión o omisión impropia también aplicable a medidas cautelares como la detención o precautelares como la detención por florencioso delictiva por tanto aquella idea de que solamente se detiene por florencia delictiva cuando el policía observa que alguien está sosteniendo una cartera o la ha disparado o la ha pegado una persona ejemplos clásicos también puede extenderse a los casos donde una persona ha cometido un hecho criminal por omisión y resulta evidente a los ojos en este caso de la autoridad policial sigamos es legítima la detención en flagrancia de una persona basada solamente en el cumplimiento del aspecto subjetivo del tipo profesor que está que está hablando en castellano tan larga la pregunta pero lo que quiero decir es lo siguiente a raíz de una esta pregunta nació a raíz de una sentencia del tribunal constitucional que resolvió un caso en el que se consideró legítima la detención de una persona por el solo hecho de haber acudido al aeropuerto a despedir a un supuesto traficante de drogas el TC consideró que esta circunstancia revelaba un aparente conocimiento de la carga ilícita que se portaba es decir el TC consideró valida la detención de una persona que acompañó a otra al aeropuerto claro la persona que acompañó a este sujeto esta persona pasó el control de migraciones y se le encontró droga se le detuvo pero también se detuvo al acompañante cuando estaba retirando del aeropuerto y la razón de esta segunda detención es que en tanto lo acompañó revelaba un aparente conocimiento de la carga ilícita que se portaba es decir por un el fundamento fue estrictamente subjetivo el conocimiento pero no objetivo no se dijo qué es lo que hizo qué es lo que hizo que positiva o negativamente comisiva o omisivamente el sujeto para considerar que inicialmente o sospechosamente había hecho una conducta criminal el acompañar fue suficiente de acuerdo al TC pareciera que solamente se basó en un aspecto subjetivo aparente conocimiento pero no un dato objetivo y esto es criticable la validación de esta segunda detención yo creo que se le podría citar pero no detener más un que se le incorporó al proceso como traficante de drogas la antijuridicidad otro de los grandes temas ¿qué es la antijuridicidad? bueno la segunda doctrina mayoritaria supone que una conducta típica puede ser justificada las causas de justificación del artículo 20 del código penal algunos de ellos la legítima defensa esto donde sea justificante ejercicio legítimo un deber de un derecho de un cargo de un oficio la obediencia de vida el consentimiento en algunos supuestos son las causas que justifican la conducta puede ser típica pero justificada se deben devalorar las causas de justificación al momento de validar una detención por fragancia delictiva por ejemplo una persona dispara y mata al agresor de su novia cuando esta última estaba siendo violada sexualmente imaginemos un sujeto que esta con su novia viene un un delincuente agrede al novio y comienza a ejecutar un acto de violación en contra de su novia el novio se recupera y en legítima defensa de terceros lo que hace es dispara y mata al delincuente ¿bien? no discutamos acerca de los alcances de legítima defensa entendamos que se trata de una respuesta razonable como exige el artículo 20 y el artículo 3 del código penal la razonabilidad tal vez no proporcionalidad estricta matemática pero si razonable de acuerdo a las circunstancias ¿bien? para el policía le fue evidente dicha circunstancia el policía observó imaginemos que esté corriendo o haya cámaras que haya observado de que el novio con la novia estaban tranquilos en un parque y viene el delincuente a realizar este acto de violación sexual y que el novio defendió a su novia esto es evidente y también el policía observó luego que el novio disparó en contra del delincuente ¿qué debería hacer la policía? ¿detener al novio por flarancia delictiva? ¿no? ¿no? ¿o sí? ¿sí o no? ¿no? ¿no? claro porque su conducta estaría justificada esto es evidente en todo caso debería para terminar tal vez doy respuesta a su inquietud y después lo que debería hacer es me parece citar al sujeto citar para aclarar la situación pero no detenerlo por flarancia no detenerlo por flarancia delictiva porque flarancia delictiva de un hecho criminal para él para el policía evidente que se trata se trata de un hecho justificado claro en la práctica no puede decir bueno ¿qué tal no detiene el policía pues está sujeto a una investigación si no detiene claro pero ¿qué es lo que estamos hablando del deber ser? ¿cómo debería ser? ¿cómo el derecho penal tiene un papel en este tema? ¿no? ¿cómo el derecho penal también tiene ese papel? no se trata de un tema estrictamente procesal también del derecho penal sustantivo le pongo otro ejemplo frente a este tema ¿recuerdan hace algunos años que hubo un secuestro en la avenida Gamarra del Emporio Comercial de un delincuente que secuestró a más de 20 personas en un banco? ¿cómo terminó? lo mataron al delincuente ¿no? producto de una operación policial que gran parte del país alabó estamos de acuerdo pero no me estoy de acuerdo hubo un francotirador todos tuvimos de acuerdo que el francotirador habría actuado justificadamente ¿no? imagínemos no está en discusión la causa de justificación legítima defensa de terceros ejercicio legítimo de un deber o lo que hoy en día se habla de su deber el deber policial regulado por las normas administrativas autojustificadamente pongamos en el supuesto en el supuesto de que de que un colega de este policial haya advertido y lo haya detenido lo haya ¿resultaba esta detención válida? no, no porque resultó evidente como en el caso del policía de la violación sexual que el francotirador habría actuado justificadamente por tanto lo que es lo que quiero decir ahora es que para validar la detención por fragancia delictiva también tiene que tomarse en cuenta a la antijuricidad como categoría jurídica para validar o para delegitimar ¿no? la detención por fragancia debe tomarse en cuenta también a la antijuricidad como categoría delictiva sigamos porque nos queda poco tiempo ¿y la culpabilidad profesor? ¿también? por ejemplo un policía observa un policía observa a un joven de 16 años en el momento en que sustrae un celular a una mujer ¿el policía lo debe detener? ¿sí, no? sí claro ¿se va a un policía a un joven sustrae el celular a una persona? el policía no, digamos sí lo debe detener luego se muestran su partida de nacimiento tenía 16 años ¿bien? el código de niños y yo estoy adelanto la respuesta el código de niños adolescentes permite la detención a personas mayores de 14 años los adolescentes infractores la sí pero en flagrancia adictiva ¿no? en flagrancia adictiva se permite se le retiene claro pero si es posible no es niño adolescente infractor mayor de 14 años entonces para imponer una pena predativa de libertad se requiere que el sujeto sea mayor de 18 años pero para una medida cautelar o para una medida precautelar que sea mayor de 14 años el concepto de culpabilidad se flexibiliza cuando estamos hablando de medidas precautelares como ahora o como se lo vamos en el ejemplo la punibilidad una delita es una conducta típica antijurídica culpable y punible la punibilidad ¿qué es la punibilidad? rápido la punibilidad un aspecto político criminal nos dice pues que a ver si es que el valor en el caso de un hurto simple el valor del bien mueble supera una remuneración mínima vital será el delito esta conducta será considerada como un delito si es menor a una remuneración mínima vital el bien mueble la conducta será considerada como una falta todos lo sabemos artículo 185 del código penal 443 44 del código penal ejemplo un policía observa que un joven de 20 años sustrae sin violencia ni amenaza hurto un celular a una mujer el celular tiene un valor en el mercado de 400 soles o sea menor a una remuneración mínima vital el policía ¿lo debe detener? ¿sí, no? claro claro, claro ¿por qué? porque la punibilidad como categoría jurídica del delito sirve para establecer si estamos sirve para imponer una pena pero no para legitimar la aplicación de una medida cautelar o precautelar disculpen como la detención por flagrancia no se le puede exigir a la policía que conozca el valor del inmueble es un criterio que sirve el valor del inmueble para imponer una pena que sea un delito o una falta pero no para validar la detención por flagrancia en conclusión la punibilidad no se toma en cuenta cuando se habla de la detención por flagrancia delictiva si se toma en cuenta la punibilidad para imponer una sanción penal pero no para establecer la validez de una detención por flagrancia pues por eso cuando se habla de flagrancia delictiva hay que tener en cuenta esos aspectos del derecho penal sustantivo el delito cuando se habla de flagrancia delictiva no tiene el mismo alcance que cuando se utiliza este término para imponer una sanción penal al final de un proceso es lo que generalmente estudiamos si pues me dan diez minutos para poder terminar otro tema interesante se llama la urgencia en la intervención si la urgencia en la intervención policial rige en los delitos permanentes que dice el TC que en los delitos permanentes y a borde del delito permanentes aquel delito cuya conducta supone que se está afectando el bien jurídico mientras esta dure por ejemplo el delito de secuestro dice que en estos casos en delitos permanentes el policía tiene la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional para pedir la intervención por tanto no hay urgencia que legitime su intervención él puede pedirlo pedir la autorización del órgano jurisdiccional en los delitos permanentes yo considero desacertado porque pone como ejemplo los casos del TC en los casos de posesión de de bienes productos de delitos aduaneros si en estos casos como que podría pero que pasa en el delito de secuestro que tal un policía producto de una de una investigación llegan a ubicar al secuestrado y a los malhechores a los delincuentes y es un viernes por la tarde van a esperar a veces pongamos en algún sector del país que el lunes recién se reintere el juez o al día siguiente van a esperar todavía la autorización judicial no es urgente que intervenga si no si es urgente pero no el TC dice que en estos casos de delitos permanentes no hay urgencia me parece desacertado de otro lado cuando se hablan de delitos instantáneos dice el TC en el delitos instantáneos si hay urgencia ah muy bien en el delitos instantáneos si hay urgencia pero me parece que nosotros quienes todos nos preocupamos en estudiar los alcances de de las normas y las decisiones jurisdiccionales debemos interpretar adecuadamente en el delitos instantáneos siempre hay urgencia pero siempre hay urgencia en el delitos instantáneos a ver el inter criminis el proceso delictual ¿no? empieza con la ideación vamos con una persona que quiere matar a su esposo una señora quiere matar a su esposo lo voy a matar idea la ideación lo voy a matar con un veneno le voy a dar veneno voy a poner veneno en el café ideación ejemplo ¿qué va a hacer? va a comprar el veneno actos preparatorios y el café ya actos preparatorios luego cuando ya está colocando el veneno en el café ya elaborado ya producido la ejecución actos ejecutivos ¿no? cuando le da al al esposo ya estamos en pleno acto ejecutivo cercano con la lesión a la vida o a la salud del esposo el esposo toma el café y muere consumación ¿ven? un delito instantáneo como el homicidio en este ejemplo dice el TC en todo delito instantáneo hay urgencia en la intervención policial pregunta en los actos preparatorios ¿hay urgencia en la intervención policial? o sea un policía puede esta señora que va a comprar un veneno y un café me parece que va a darle a su esposo o a alguien la detengo la llevo a la policía no o sea hay que interpretar adecuadamente en todo delito instantáneo ¿hay urgencia? aunque sea lógico dirían algunos pero esta afirmación categórica que en todo delito instantáneo ¿hay urgencia? no para eso sirve el derecho penal nuevamente el sistema integral del derecho penal para poder validar una detención por fragancia y para finalizar bueno este es el tema de la autoridad mediata y la detención por fragancia el último acápete de este tema es un caso de la detención de un dirigente sindical ¿no? la detención que no estuvo en el momento de la de la de la protesta que conllevó a la destrucción de bienes del Estado y bienes de particulares no estuvo en el momento de los hechos pero se supo que él era dirigente entonces fueron a su casa y lo detuvieron sin que él haya realizado un comportamiento sino y en mis palabras por ser autor mediato me parece que aquí hubo un abuso hubo un abuso si era sospechoso se lo vio citar lo vio procesar etcétera pero no una detención por fragancia porque no se no realizó una conducta o no se advirtió en una conducta que podamos sospechar de delictiva no estuvo en el lugar de los hechos se fue a su casa y se detuvo ¿no? entonces la detención por fragancia en este caso de un autor mediato por dominio de organización hay más figuras que tampoco puede ser aplicada en este caso en fin por último de la prisión provisional pero solamente mencionar dos cosas porque hemos hablado de fragancia directiva pero también interesante lo que se puede extraer de la prisión provisional artículo 268 del código progresal penal del año 2004 la prisión provisional y el derecho penal ¿qué es lo que se busca con la prisión preventiva o provisional? evitar la frustración del proceso impidiendo la fuga de reo se busca asegurar el éxito de la investigación evitar la manipulación de medios probatorios es que como está al final la prisión provisional o preventiva cumple fines estrictamente cautelares para el proceso de ahí las últimas preguntas ¿con la prisión preventiva se busca evitar la reiteración delictiva? no, no no es un peligro el sujeto no estamos hablando de una prioridad social sino una prioridad procesal con la prisión preventiva se busca satisfacer de manera inmediata las demandas sociales de seguridad no debería pero a veces sucede hay que detenerlo recuerdo una experiencia que tuve hace algún tiempo donde un juez me dijo no, en estos casos en estos delitos graves siempre imponemos detención robo agravado y tráfico de drogas siempre prisión preventiva porque son delitos graves me parece desacertada la prisión la prisión preventiva no tiene como fin atender las demandas de seguridad tampoco evitar la reiteración delictiva no es un fin de la medida cautelar para que se imponga una prisión preventiva uno de los elementos es que debe existir la probabilidad no la certeza de la comisión de un delito y la vinculación del imputado como autor o partícipe imputación necesaria nuevamente que lo vincule con un delito imputación y además como autor o partícipe las reglas de la autoría las reglas de la participación que la decisión imponerse sea superior a cuatro años de pena creativa y libertad en la práctica solamente se toma en cuenta se interpreta esta figura como la pena abstracta que el delito tenga una pena mayor a cuatro años entonces se debe imponer la prisión o si se verifica se cumpliría un elemento para poder aplicar la prisión preventiva en contra de un procesado es cierto se puede dar pero yo considero que esta disposición salvo mejor parecer debe entenderse no como la pena abstracta sino como la pena concreta o la pena probable claro uno puede criticar de esta forma en un momento inicial como el juez puede advertir la pena probable imponer pero yo creo que si es que resulta para el juez es posible advertir por ejemplo que estamos ante un delito en grado de tentativa o un delito en grado de tentativa que podría haber un error de prohibición vencible por ejemplo que el sujeto tenga 20 años de edad imputabilidad restringida en estos casos la pena por el delito que puede ser que en abstracto la pena abstracta legislativa supere los 4 años pero en el caso concreto puede ser que sea menor a 4 años entonces una interpretación garantista me parece que debe llevar a que no se imponga una prisión preventiva cuando la pena concreta podría ser menor a 4 años y esto es peligroso el artículo 268 inciso 6 del código dice que un elemento para determinar la prisión preventiva es que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias en el caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad peligro de obstaculización nadie discute el peligro procesal de fuga de obstaculización pero cuando se refiere en razón de sus antecedentes y otras circunstancias en particular peligroso en cuanto no a la norma en concreto sino a la interpretación que se pueda dar de las normas porque al final dice antecedentes del imputado acaso está referido no solo a antecedentes penales y judiciales una errónea interpretación puede llevar a decir que también se tiene que valorar el estilo de vida del imputado no debería ser pero hablarse de antecedentes pues no algunos podrían llevar erróneamente desvalorar el estilo de vida y nuevamente volver a lo que hace casi 100 años se discutía sobre la criminología y el delincuente previamente determinado por sus razones sociales o físicas y por último el peligro de fuga es subrayado al final entre los criterios para establecer cuándo hay peligro de fuga uno de ellos está el comportamiento del imputado durante el procedimiento bien o uno anterior es decir para valorar el peligro de fuga también se toma en cuenta su pasado no criminal sino su pasado procesal habría una reincidencia procesal o sea se toma en cuenta su pasado procesal o sea cómo se comportó en un proceso anterior y eso digamos me parece una exageración una exageración no hay más bueno muchísimas gracias por la atención y espero verlo pronto aplausos gracias gracias Gracias. Gracias.